México es el país con el primer lugar en obesidad infantil. Actualmente, atender padecimientos derivados de esta enfermedad representa un costo de 40 millones de pesos para el Sistema Nacional de Salud. Debido a esto y al problema de salud que representa, se ha puesto en marcha el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria y el Sobrepeso. Esta iniciativa de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación pretende cambiar los hábitos alimenticios de los niveles básicos de educación. A pesar de que contempla el comercio fuera de las escuelas, esta estrategia no es definitiva en cuanto a esta barrera. Aunado a esto están las reacciones de las grandes marcas de comida chatarra, las cuales se verán afectadas en sus ventas debido al cierre del mercado que representan las escuelas. Por otro lado, en nuestro estado esto representa un nuevo intento para regularizar este problema, ya que desde hace tiempo existen artículos tanto en la Ley Estatal de Educación como en la Ley Estatal de Salud que prohíben alimentos con alto porcentaje calórico e intentan incentivar el consumo de alimentos naturales. Sin embargo, ambas leyes han fallado. ¿Será que ahora sí ganaremos la batalla? ¿O acaso quedará en un intento más? ¿Qué lees han fallado? Gracias.